Bienvenidos a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Bienvenidos a Time Out número 9. Hoy tenemos con nosotros una de las figuras más importantes del baloncesto español a nivel de 3x3, de 5x5. Es un jugador que a mí cada verano personalmente me elimina de mis campeonatos de 3x3. Nacho Martín va a estar con nosotros hoy. Por fin va a estar Nacho Martín con nosotros, así que vamos a estar hablando con él, cómo fueron sus inicios en el baloncesto. Vamos a poner la prueba en el quinteto y en Extra Time y sobre todo en Sobre la Bocina, porque recordemos que en el número 1 está su compañero Beirán. ¿Crees que lo va a superar? Lo veremos ahora. Es complicado. Vamos allá con la entrevista con Nacho Martín. Nacho, ¿cómo estás? Primera pregunta. Muy bien, no me dejáis de hacer siesta, pero bueno, aquí estamos y bien, contento. Muchas gracias por pasarte por aquí. Ya son 20 años de experiencia y eres una de las caras más reconocidas de nuestro baloncesto. Este verano, ¿qué es lo que te lleva a volver al Estu, a embarcarte en este reto? ¿Cómo tomas esta decisión? Bueno, lo primero, el proyecto que tienen y la meta, no nos vamos a engañar, que es ganar la Leboro y ascender a CB. Es un reto tremendo que me apetecía aceptar y aparte, como ya estuve en el pasado en el estudio, estuve genial. Siempre he buscado un poco la vuelta y este verano se dio, así que no me lo pensé. Se unió todo. Y se unió todo, exacto, eso es. Eres uno de los jugadores con más recorrido en la Leboro, conoces la categoría como el que más. ¿Cómo dirías que ha cambiado desde el momento que tú jugaste tu primer partido de Leboro hasta el día de hoy, la competición? Buena pregunta. Siempre en la Leboro creo que ha tenido mucho nivel, pero yo creo que cada vez se ven más ex-ACBs que están jugando en Leboro. Eso creo que es una buena señal, quiere decir que el nivel está creciendo. Y yo jugué más hace años con veintipocos en Leboro, luego ya estuve en ACB y luego he vuelto en otros momentos. Pero creo que la Liga no ha dejado de crecer y que cada vez se ven más caras conocidas en las plantillas de Leboro. Bueno, contamos hasta dieciséis cambios de equipo desde que saliste del Barcelona y yo quiero preguntarte por esos inicios. Yo quiero preguntarte por esos inicios, cuando tú empiezas en el Valladolid y de repente te llaman y te vas al Barça desde muy, muy joven. ¿Cómo tomas esa decisión? Desde demasiado joven, doce años. Eso es, es que es algo que no se ve habitualmente. Yo jugaba en el equipo del colegio que se llamaba Forum Lourdes y éramos pues como las categorías inferiores del Forum Valladolid. Estaba jugando ahí tranquilamente, me llaman para la selección de Castilla y León, jugamos un campeonato de España. Lo hacemos bastante bien, yo destaco, juego bien y tal. Y pues mi padre me sienta un día y me dice que le ha llamado el Barça y que nos quiere fichar, que nos pagan un viaje a Barcelona para conocer las instalaciones, la masía, todo aquello. Y que está en mi mano. Hicimos eso, fui a Barcelona, vi las instalaciones y antes de volver en el avión ya estaba diciendo que sí. Ya lo volvió. Lo vio en la bola, déjame. Papá, vuelve tú para Valladolid. Yo me quedo. Así fue, sí. Yo preguntarte un poquito, porque has hablado que has estado en muchas ciudades, ¿qué recuerdas como tu etapa más feliz dentro de pista y después un poco la experiencia como ciudad? O sea, dos respuestas buscamos. O sea, si es la misma o por la misma. Etapas felices he tenido muchas. He tenido la suerte de ganar la Leboro varias veces, debuté en el Barça, he estado en la selección nacional una vez, un verano. O sea, que tengo muchas cosas felices, no me podría quedar con uno. Una ciudad que me haya marcado Madrid, está claro. Aquí en el guión me pone que no puede ser Madrid ni Valladolid. Tienes que buscar otra. Bueno, de verdad lo pone. Si no eres ni Madrid ni Valladolid, entonces es fácil, tenías que ir a Barcelona. ¿Cómo Madrid para casa, tío? Que no, que lo ponía, que lo ponía. Estos trompos. Estuve ocho años en la quentera del Barça. Desde que pude me compré un piso allí, estoy todos los veranos allí. Entonces está claro que Barcelona es una de mis ciudades, sin duda. Hay un tema que no podemos dejar pasar por alto. Nosotros hemos tenido como invitadas a Sanrega Gavide, Aitana Cuevas, Paula Palomares. 3x3, disciplina de 3x3. Tú eres uno de los principales jugadores de esa categoría. ¿Cómo te implicas en esta disciplina? Bueno, primero me implico sin saberlo. Jugar por diversión, jugar por pasarlo bien. En Barcelona hay mucha cultura de streetball, como ya sabe él. Y empiezas un poco por pasarlo bien y por risas y por ir al Parque de la España Industrial y ponerte a jugar allí. Luego la cosa se va profesionalizando, se va tomando más en serio. Y en 2014 ya empezamos con la selección. Y fue un poco llegar allí y decir, ¿dónde estoy? Y pues selección de Lituania, selección de Italia, selección de tal. Cosas que no habías visto nunca. Y a partir de ahí se puso mucho más serio hasta el día de hoy. Y hablando de eso, ¿cómo ves a la selección de cara al futuro de 3x3? Porque yo creo que hemos dado ahora un paso y se está anotando. Nos lo estamos tomando mucho más en serio todos los jugadores. Las chicas hay que quitarse el sombrero. Siempre que compiten lo hacen genial. Desde aquí, saludos para ellas. Y tenemos que seguir un poco el camino de las chicas. Que ellas siempre hacen medalla o están ahí. Nosotros también lo peleamos. No sacando tan buenos rendimientos como ellas. Pero creo que estamos creciendo. Y que todos los que vienen por detrás van a hacer que este deporte crezca. Tú también has comentado que estuviste un verano con la selección de 5x5. ¿Cómo recuerdas esa experiencia, ese partido amistoso? ¿Cómo lo viviste y qué tal fue? Bueno, pues se queda un poco la típica frase de un sueño. Es que ni siquiera era un sueño. Yo nunca había soñado con jugar con Ricky Rubio, con Margaso, con gente así. Porque, bueno, los ves en el NBA, tal. Pero nunca te imaginas jugar con ellos. José Calderón, no sé, gente de la que yo admiraba y sigo admirando. Y fue un poco entrar en el vestuario, sentar mi exilio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque con todo el respeto. Yo venía de Valladolid, jugar Liga CB, todo muy bien. Pero claro, Calderón, Ricky Rubio, Margasol. Nada, chupásame el agua. San Emeterio, no sé qué. Hostia, gente que tiene todo mi respeto. Bueno, para ir terminando esta parte más de entrevista. Tú eres un jugador muy comprometido con la comunidad. Sí. Bueno, es más que conocida tu reparto de ropa que hace Solidaria. ¿Qué te lleva a implicarte más en esta comunidad? ¿Por qué has decidido dar este paso? Bueno, lo de donar ropa creo que me sale un poco, sin pensarlo, un poco orgánico. Porque cada club al que voy, como he ido a muchos clubes, siempre te dan mucha ropa. Te dan calcetines, te dan maleta, te dan mochila, te dan de todo. Y llega un momento que tu casa dices, tío, parece un museo, ¿no? No necesito ni la mitad de la mitad. Entonces, un poco para tu amigo, otro para el conocido, otro para alguien que te lo pide. Y al final es que tienes para todo el mundo. Si a eso le juntas, que un día me da Alex Yorca, el otro día me da tal y el otro me da cual, pues se te junta mucha ropa que tienes que donarla o que creo que es una gran opción donarla. Y bueno, yo lo he hecho muchas veces ya, varias veces y ha salido muy, muy bien. Y ya por último, última pregunta de la entrevista y vamos a ponerte a prueba. Nacho Martín es baloncesto, pero Nacho Martín también es música. Y nos gustaría preguntarte por lo que has hecho hasta ahora y también por preguntarte si en el futuro vamos a ver más Nacho en el mundo del rap y de la música. Sí, voy escribiendo cosas sueltas, especialmente en los viajes de Leboro, que son más largos que en los viajes de Leboro y entonces en el bus y tal, pues sí que te pones un instrumental y van saliendo cosas y tal. Tengo que unir esas cosas y plasmarlo en una canción, pero sí que de tanto en cuanto voy escribiendo. Entonces bueno, todo lo que he hecho y que la gente un poco conoce, pero espero que sabrán más cosas en breve. Esperamos nuevos temas entonces. Esperamos nuevos temas. Vamos. Estaremos atentos. Ahora sí, va. ¿Con qué te lanzamos? Vamos, no, antes de irnos al challenge, no tengas risa, vamos a hacer una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por Time Out, que es la pregunta Finetwork y se la haces tú ya. Vale. La pregunta Finetwork es la siguiente. ¿Qué contacto que ahora mismo no tienes en tu teléfono te gustaría tener para hacer un café, una cena, preguntarle lo que tú quieras? Puede ser deportivo, cantante, rapero, actor, lo que tú quieras. Político actual e histórico. Sí, lo que tú quieras. Hombre, me encantaría haber conocido a hablar con Tupac Shakur, con el rapero. Pues me quedaría con él por la admiración sobre su música y hombre, haber tomado una Coca-Cola con él habría estado genial. ¿Y conocerle? Hubiera sido... Hombre, muy tocho. Pues sí. Ahora sí, vamos con Extra Time. Vamos con Extra Time, otra de las novedades de esta temporada. Y lo que tenemos aquí son 40 preguntas rápidas, 100 segundos para contestar y tienes que contestar el máximo posible. ¿Hay ranking? Sí. Tenemos uno que ha conseguido. Último no puedes estar en ranking. Tienes que ir rápido. Vale, empiezo yo. Venga, dale. Si me estaba el tiempo dando las preguntas. No, 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 no. Vale, cuando me digan tiempo, 3, 2, 1, ¿cómo estás? Muy bien. ¿A qué hora te sueles levantar? A las 9. ¿Participarás en un programa de televisión? No. ¿Leyenda de la selección española de baloncesta favorita? Pago Basol. ¿Por cuánto venderías tu cuenta de Instagram? No se vende. ¿Eres de trazar la larva del boi y lo ponerte varias? Tres. ¿Un famoso que te gustaría conocer? Tupac Shakur. ¿Qué has desayunado hoy? Plátano y manzana. ¿Youtuber favorito? Tú. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Reality o documental? Uf, reality. No, es documental. ¿Primera persona que has mandado WhatsApp hoy? Mi novia. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. ¿Y en Wikipedia? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Puff, arroz. Levanta la mano si te gusta la playa. Sí. ¿3x3 o 5x5? Los dos. ¡Guay! ¿Cuánto malo estás al día pasando el móvil? Poco, lo menos que puedo. ¿Dónde fueron tus mejores vacaciones? En Barcelona. ¿Eres supersticioso? Un poco. ¿Emoji favorito? El de las gafas de sol. ¿Qué comprarías con un millón de euros? Una casa. ¿Te da miedo volar? Un poco. ¿Un talento oculto? Rapeo. ¿Te ha picado una avispa alguna vez? Sí, varias. ¿Serie favorita? Hostias, Power. ¿Cuántos idiomas hablas? Tres. ¿Una ciudad a la que te gustaría viajar? Nueva York. ¿Te has olvidado alguna vez el pasaporte en un viaje? No, nunca. ¿Un sueño por cumplir? Jugar en la NBA. ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter? Ninguno, no me gustan. ¿Sabes de tener cubo de Rubik? No, soy malísimo. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Rapero favorito? Guase. ¿Un dibujo animado que vieras de pequeño? Oliver y Benji. ¿Serías mejor actor o cantante? Cantante. ¿Te gustaría viajar al espacio? No. ¿Cuánto mides? 2, 3, 3. ¿Ídolo no deportivo? Tupac Shakur. ¿Una palabra en inglés? Hello. ¡40! ¿He llegado? ¿Cuánto ha llegado? ¡Ya he conseguido! ¿Cuánto ha llegado? Cuatro segundos, ¿eh? ¿Qué ha ganado Irán? Creo que ha ganado Irán. Al ganado Irán. Al ganado Irán. Solo le importa eso. ¿Sabes qué me he echado a Tigán? Que al tener que responder rápido le pillaría con el 3x3 al 5x5. Yo también. El tío no ha caído. Ni Harry Potter ni el Señor de los Anillos. ¿Pero esto qué es, tío? Muy mal. Yo me he enfado un poco. Fatal, fatal. ¿Qué tres idiomas? Ah, sí. Español, catalán, inglés. Claro. Bueno, este verano, cuando me vuelvas a palizar otra vez en unas semifinales de un 3x3 en Barcelona, te voy a pedir que me hagas en catalán. En catalán. Vale. Vale, ahora sí. Después de que Nacho ya esté en el top de nuestro nuevo reto de Extra Time, vamos con el quinteto. Volvemos con el quinteto. Un reto que nos ha gustado mucho esta segunda temporada. Habéis comentado un montón. Y aquí lo que tienes que hacer es elegir un quinteto más o menos equilibrado con las categorías que vayan saliendo aleatoriamente. A ver, equilibrado lo que pueda. Lo que pueda. Lo que pueda. Con lo que salga. Veirán ya pasó por aquí, así que vamos a ver si te superas. Empezamos. De lo flojo, ¿eh? Sí, es que... Rompe tobillos. Vamos, car. Rompe tobillos. Muy sencilla. Alan Iverson, ¿no? Vale. Lo bueno es que puedes... O sea, puedes usarlo de uno o de dos. O sea, depende de lo que te salga después. Venga. Sabes, luego se lo pones donde te vaya mejor. Vamos. Sí, el principio es muy fácil. Luego ya... Sí, pero lo pasas en los dos últimos. ¡Africano! Casi australiano, ¿eh? Casi australiano, ¿eh? Es espectacular. Africano... Eh... Hostias. Me iba a decir Sergi Vaca, pero es español. Aceptamos. Sergi Vaca. Origen africano. ¿De Congo, no? Sergi Vaca, no, sí, por supuesto. Vale. Otro... Me gusta que haga elecciones de jugadores que pueden jugar dos posiciones porque esto te va bien al final. Es que... Y luego Iverson más atacante y Vaca un poco más defensor, ¿no? Vas equilibrando, vas equilibrando. Defensor. Vale. O sea, tiene que defender bien. A partir de aquí... Guay, yo tengo un nombre. Si también ataca bien... Ya, tú quieres poner a Tony Allen. No, no, no. Yo tengo un nombre. Actuar, además. Hostia, defensor. Buah, voy a tirar muy de mi época, ¿eh? Venga, nos gusta eso. Rodrigo de la Fuente. Vale, vale. Vale, vale. Nos encanta. No, le va a coger al chacho de Javier Beirán y a toda pista. Con el culo bien abajo. Sí, sí, Rodrigo de la Fuente, sí. Vale, nos encanta. Venga. Hombre, bien. A la pivot. A la pivot. Pero entonces Iba acaba de 5, ¿eh? Iba acaba el 5. A la pivot... Aquí ya sí que es. Podría tirar de Dinovitsky, ¿no? Por ejemplo. Vale. Hombre, sí. No hace mal. Podría tirar de Kevin Garnett, también podría tirar. Ah, sí. Conocido también bastante. Mira, yo te repaso que tienes Allen Iverson de 1 o 2, Rodrigo de la Fuente, el 4 que elijas y Sergi Vaca. No, Vizky. Vale. No, Vizky porque aparte de la altura también... Sí, sí, sí. Y te falta 1, que tiene que ser 1 o 2, va a ser Escolta. A ver qué... Coño, mira, Escolta. Qué suerte, Escolta. Qué suerte. Esa ha sido muñeca, ¿eh? Vale. Iverson al 1. ¿Con quién se compaginaría? Y Escolta, Juan Carlos Navarro. Buah. Juan Carlos Navarro. Vale, entonces, voy a repasar el equipo, que es Allen Iverson, Navarro, Rodrigo de la Fuente, Novitsky y Vaca. Vale, entonces tú y yo no vamos a opinar, sino que va a ser la gente en los comentarios que va a decidir qué equipo es mejor. Javi Beirán o Nacho Martín. O sea, no sé si estoy al nivel de Beirán, pero estoy cerca. Debe estar ahí, ¿eh? Estoy peor. Pero ha sido muy original con la respuesta. Ahí me gusta. A mí de la Fuente me ha gustado mucho. Sabéis mis colores. Vale, ahora sí, vamos con Sobre la Bocina. Vamos con Sobre la Bocina y hoy por fin tenemos a Nacho Martín. Tenemos en el podio, en lo alto del ranking, a Beirán, a tu compañero, así que vas a tener que... O sea, más que nada, por si no, cuando llegues a esta tarde al estuario te va a molestar. Sí, eso es. Repito el reto por si hay alguien que todavía no sepa cómo va. Son 40 segundos en tiros de un punto y 20 segundos en tiros imposibles de tres puntos. Así que vamos a ver qué pasa. Para mí, la barrera está en 20 puntos. Si a un jugador profesional como Nacho, yo confío que va a meter 20 puntos. Y a partir de aquí ya lo que la magia llega. Objetivo de Beirán y segundo tenemos Aitana Cuevas, Paola Palomares y Sandra. Mucho nivel aquí, ¿eh? Mucho nivel, no traéis a cualquiera. Vale, vale. Tres, dos, uno, tiempo. Vale, empieza bien. No puedo ni hablar del que estoy contando. Veinte. Madre mía, tío. Madre mía, como meta un triple. No, 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 para, 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 para. Vale, lo tiene ahí. Puede ganar a Beirán. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no, no! 31. 31. 31 en el último segundo. ¡Oooooh! ¿Han ganado por el último tiro? ¡Síii! ¿Han ganado por el último tiro? ¡Síii! ¡Y si dentro! ¡Dentrísimo! ¡Vamos, Beirán! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! Es que no ha hecho mi récord de triples No, no, no No, el triple he metido uno, solo No, dos, este Ah, no El gente ha metido cuatro triples Hostias Porque llevaba 25 tiros libres Digo, pero vamos a ver No ha fallado ni uno Creo que ha fallado un tiro Creo que ha fallado con tres tiros Madre mía, tío Vale, 31 puntos No puedo respirar yo No sé quién va a superar este reto No lo sé, nadie Yo de verdad Con el de Virán pensaba que no se superaba Es complicado Ojo y gravide Y gravide, ojo que tiene que estar ahí Ella hizo 25 Si la invitamos otro día Pero ella yo creo que puede Ella se quedó con ganas de más Sí, sí Queremos que nos firmes dos balones Venga Uno que se va a sortear a final de año Este, para firmar Entre toda la gente que sigue timeout en su día a día Estos son los que han venido Estos se los firma ¿Dónde está mi corona? Le tenemos que buscar algo Se acaba la temporada Y nadie te ha superado Hay que buscar un pequeño obsequio Sí, hay que buscar un premio para Nacho Yo me quedaría con una de las camisetas que hay por aquí Bueno Esto se habla con Garbajosa Se habla con la federación Y aparte de ahí Hay camisetas En negociaciones Venga va Nada más Nacho Esperamos que lo hayas pasado muy bien En el programa de hoy Muchas gracias Tenéis las redes de Nacho por aquí abajo en la descripción Mira tan es tú Apoya tan es tú Que esta temporada Que seguro que van a hacer un temporadón Y Y nos vemos muy pronto Nos vemos el martes que viene Espero que os haya gustado este programa Chao, chao Un saludo Hasta luego Lo tenemos Mira Mira